Hola a todos chavales, soy Adrián Mercader, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal. Chicos, en el vídeo de hoy vamos a repasar un poquito los rumores y las informaciones sobre el mercado NBA, porque sí, porque ahora entramos en semana de finales de la NBA. Tranquilidad, mañana traeré el vídeo con las claves, el análisis y mi predicción. Quiero que en comentarios me digáis si os apetece ese vídeo, ese análisis, ese vídeo táctico sobre las finales, sobre Boston Celtics y Golden State Warriors, que nos podemos encontrar, y evidentemente mojándome un poquito. Pero creo que hoy toca también posicionarnos en cuanto a noticias sobre el mercado NBA, y es que son 28 franquicias las eliminadas, las que están pensando ya en cómo poder mejorar su equipo, en qué movimiento tener que hacer para dar ese siguiente paso y estar, o ojalá estar, lo más cerca posible de donde han llegado Boston y Golden State Warriors, que creo que es el objetivo definitivo de cualquier franquicia a la hora de competir. Así que chicos, traemos noticias y rumores de todo tipo. Hablaremos de los Lakers, hablaremos de Brooklyn, hablaremos de Dallas Mavericks, de Zanche Labine, de Russell Westbrook y de muchísimo más. Pero como siempre, antes de comenzar con el vídeo, quiero que reventéis el botón de likes. No cuesta absolutamente nada, tenéis el botón ahí abajo y también te invito a que te suscribas a mi canal. Si estás viendo este vídeo y no estás suscrito y quieres formar parte de la familia, oye, 8.500 personas que somos ya de Adrián Mercader NBA y estar al tanto de lo que pasa en las finales y a la mejor liga del mundo, te invito a que te suscribas a mi canal. Y sin ser más pesados, vamos a comenzar con el vídeo de hoy porque de verdad que esto promete y de lo lindo. Vamos a comenzar chicos por una noticia que dijo, o soltó mejor dicho, la bomba The Athletic sobre Russell Westbrook y Los Ángeles Lakers. Y yo creo, y ahora le explicaré el porqué, que la verdad tiene bastante lógica. Y es que parece que Los Ángeles Lakers planean quedarse con Russell Westbrook de cara a la próxima temporada. ¿Por qué digo que tiene bastante lógica? Chicos, ponernos en situación. Soy vosotros Los Ángeles Lakers y queréis sí o sí reformar un equipo que evidentemente ha fracasado, pero tenéis que mover obligatoriamente un contrato de 47 millones de dólares, algo bastante complicado, por el cual no vas a recibir tanto porque el valor actual de Russell Westbrook después de su temporada creo que se ha devaluado muchísimo y creo que evidentemente los Lakers incluso tendrían que poner una primera ronda de 2027 o 2029 para hacer más atractivo el pack en un hipotético traspaso. Pues creo que es una opción bastante correcta la de mantener a Russell Westbrook, que juegue 20-30 partidos y en febrero, en mitad de la temporada, intentar buscar en el mercado de traspasos, en el límite, un traspaso intentando que Russell Westbrook haya mejorado sus prestaciones, haya mejorado su número, haya mejorado sobre todo sus sensaciones. No sé cómo va a jugar Russell Westbrook la próxima temporada. Si se queda los Lakers, la cosa negativa que veo es todo el hate que ha recibido por parte de su propia afición, o sea, por su propia afición. No sé cómo va a gestionar eso el base de los Lakers. Es verdad que si estuviese en otro equipo una época nueva después de un año tan malo, sí le veo con ganas de callar muchas bocas y sobre todo de demostrar que, oye, sigo siendo un gran jugador, pero no sé si las críticas le pesarán tanto para que el juego siga siendo el mismo. Ahora mismo, la noticia es esa. Los Lakers planean quedarse con Russell Westbrook. También, ojalá veamos, todo hay que decirlo, a Russell Westbrook, Anthony Davis y LeBron Jamesano solo han podido jugar 18 partidos juntos y no podemos evaluar tampoco los Lakers al 100%. Aún así, quiero que me dejesen comentarios qué pensáis sobre esta decisión. A mí, personalmente, me llama la atención, pero luego, pensándolo bien, creo que tiene todo el sentido del mundo. Dallas Mavericks. Ojo, porque es el equipo favorito en caso de que Zach Lavin abandone Chicago Bulley. No me parece nada extraño. Si a Jalen Branson ya están pensando en poder ofrecerle un contrato de 25, 24 millones, por qué no pagar 5, 4 o 3 más por temporada e intentar el fichaje de Zach Lavin, que es un All-Star ya consolidado dentro de la NBA y podría ser una muy buena pareja para Luka Doncic y compañía. Personalmente, me encantaría que Zach Lavin jugase en Dallas con Luka Doncic. Creo que Luka necesita un jugador de calibre semi-All-Star. Es verdad que la post-temporada de Zach Lavin no me ha convencido del todo, pero creo que todavía es muy joven, han sido sus primeros playoffs y que todo va a ir mejorando. Jalen Branson en sus primeros playoffs también tuvo una acusación horrible con el paso de las temporadas y con el paso del tiempo. Ha demostrado que puede ser un jugador muy, pero que muy útil. Ahora, chicos, pasamos a Brooklyn. Nos vamos a Nueva York y es que parece que sigue el lío con Kyrie Irving. Parece que Brooklyn estarían abiertos, estarían dispuestos a traspasar a Kyrie Irving vía Sing and Trade. ¿Qué quiere significar esto? Básicamente, Kyrie Irving, que es agente libre, firmaría un nuevo contrato, una renovación con Brooklyn Nets, decidiendo a qué equipo ir y Brooklyn, para no perder a Kyrie Irving por absolutamente nada, recibiría algo a cambio. Ojo, no querían ofrecerle el máximo a Brooklyn, ya lo dijeron. Eso creó una distancia considerable entre jugador y franquicia y ahora nos enfrentamos al siguiente reto. ¿Qué va a ocurrir con Kyrie Irving? ¿Qué va a buscar Brooklyn? Y si Kevin Durant, amigo de Kyrie Irving, va a intervenir en esto, porque ahora mismo la información, y es de San Amic, que es un muy buen periodista de Estados Unidos relacionado con el tema de la NBA, es que estarían abiertos a una posible salida de Kyrie Irving. ¿Qué equipo de la NBA actual podría estar interesados en Kyrie Irving? En el actual Kyrie, con todos los problemas, evidentemente, extradeportivos que puede generar. No lo sé, habría que estar atentos, pero es una información que tampoco me sorprende mucho. Kevin Durant y Kyrie Irving son muy buenos amigos, pero evidentemente la gerencia de Brooklyn no es amiga de Kyrie Irving y busca a lo mejor para su propio beneficio. Y ha visto cómo un jugador se ha perdido gran parte de la temporada, provocando cansancio extremo en Kevin Durant, que lo ha pagado en playoff. Han tenido que buscar un traspaso para ayudar a Kevin Durant. Finalmente Ben Simmons ni ha debutado con la camiseta negra de los Nets. Y claro, otra temporada más que tiras al traste de Kevin Durant. Son tres años, es verdad que el primero no lo jugó, pero son tres años sin ni siquiera llegar a finales de la conferencia con un proyectazo que promete al menos un anillo. Houston Rockets parece que tiene clara el proceso de reconstrucción de cara a la próxima temporada. Tienen a Jalen Green, tienen al Peren Según, tienen a DJ Christopher, tienen el pick 3 de este draft y quieren deshacerse de sus tres veteranos para comenzar al 100% la reconstrucción. Estos serían John Wall, que ya hemos hablado de él, vía buyout o vía traspaso, Eric Gordon y Christian Boot. Ojo, porque son tres jugadores que podrían interesar fácilmente a media NBA. Y luego noticias importantes también sobre Cleveland Cavaliers. Después de una gran temporada parece que buscan dar un pequeño saltito que le permita mínimo jugar una primera ronda de playoff y ver qué podría ocurrir. Porque después de la gran temporada que ha hecho Cleveland con Evan Mowgli, con Darius Garland, con Kevin Love y compañía, no han podido culminar de la manera en la que yo creo que se merecían. Que era al menos jugar una primera ronda de playoff. Ojo, si te vas 4-0-4-1, pues mira, te has ido 4-0-4-1, pero al menos tienes esa recompensa de haber jugado playoff por primera vez desde la salida de LeBron James. Pues parece que han puesto su punto de francotirador en varios jugadores. Y tenemos, evidentemente, muchas similitudes entre ellos. Tobias Harris, Jeremy Gran, Aaron Gordon, Andrew Wiggins. Están buscando un jugador, un 3-4 físico que pueda defender, que ayude en ataque y que, sobre todo, tenga un poquito de experiencia. Jugadores que ya, como Harris, Gordon, Wiggins, tienen varias rondas de playoff en sus espaldas. Y Jeremy Gran, más de lo mismo. Creo que buscan ese salto definitivo con un jugador de calidad, no una megaestrella, pero sí un jugador de calidad dentro de la rotación para que pueda ayudar a todos los jóvenes. Muy buena, la verdad, muy bien visto por parte de Cleveland. Creo que es justamente lo que necesitan, porque Ceddy Osman se queda un poquito corto en algunas ocasiones de la temporada. Y para acabar el vídeo, chicos, de noticias de rumores de Carrusel Deportivo, terminamos con una noticia muy actual de un equipo que se eliminó prácticamente hace 48 horas. Y es que Miami Heat, ojo, podría sondear el mercado para ver qué recibiría por Bambam a De Bayo. Su temporada ha sido buena, pero es bastante regular, sobre todo en momentos importantes de la temporada. Hemos visto a Jimmy Butler demasiado solo, sobre todo en cuanto a anotación. Y creo que a lo mejor Miami comienza a plantearse o sondear la idea de que Bradley Beal, Donovan Mitchell, podrían ser buenas opciones como estrías secundarias para Miami Heat y dar ese salto de manera definitiva. Veremos qué ocurre, veremos qué hace Pat Riley, pero siempre tiene unas en la manga y yo estoy seguro de que lo va a aprovechar. Chicos, este ha sido el vídeo de hoy. Noticias, rumores, absolutamente todo sobre el mercado NBA. Como siempre, dejad vuestro like, suscribíos si no estáis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Mañana, claves y análisis de Golden State Warriors y Boston Celtics.